Hola, un poema de Pablo Neruda es Tengo hambre de tu boca. Tengo hambre de tu boca, de tu voz, de tu pelo, y por las calles voy sin nutrirme, callado. No me sostiene el pan, el alba me desquicia, busco el sonido líquido de tus pies en el día. Estoy embriento de tu risa resbalada, de tus manos color de furioso granero. Tengo hambre de la pálida piedra de tus uñas. Quiero comer tu pelo como una intacta almendra. Quiero comer el rayo quemado en tu hermosura, la nariz soberana del arrogante rostro. Quiero comer la sombra fugaz de tus pestañas. Y embriento vengo de vos, olfateando el crepúsculo, buscándote, buscándote tu corazón caliente, como un puma en la soledad de que tra tuve.